Música Oye Juanito, que es la equidad de género electoral? Paz chingar a Navarrochoa cada tres años, tu Paz Juanito, Juanito, la emperatriz Valladares no da con bola, tu Paz que pase Pues andale, que primero metió la pata con un resultado equivocado Y ahora no le atinó a la votación y lo hizo en contra de todos sus colegas Bien dice el dicho, el que nace pata mal, del cielo le caen las hojas, tu Paz Oye Juanito, salí bien evaluado en materia educativa Ah, hiciste examen, tu Pues claro, me preguntaron que temperatura se siente cuando hay cero grados ¿Y cuál fue tu respuesta? Pues que ni frío ni calor, tu Música Juanito, Juanito, que aparte del endeudado, el gobierno está quebrado Pues sí, tú Se perdió el rumbo, el control político y ahora hasta la vergüenza Paz Oye Juanito, los maestros del panal se quedaron sin miel y sin gitara Yo diría sin diputaciones, tú Bueno, no aprobaron el examen Claro, los reprobó el pueblo y les puso cero en su representación Paz Oye Juanito, el gabinete de Nacho Peralta será como el circo ¿Cómo, tú? Sin animales, rastreros y corruptos, tú Música 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 Música